Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Costa Bastar y a continuación les presentaré los resultados de mi trabajo de tesis titulado Dinámica de fluidos computacional del proceso de coagulación-floculación, empleando almidón de malanga como floculante. Este fue asesorado por el doctor José Roberto Hernández Barajas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bien, en las plantas potabilizadoras, los procesos de coagulación, floculación y sedimentación son parte del tren de tratamiento que permite remover impurezas del agua y así obtener un agua más cristalina. Para su estudio, se utiliza una técnica conocida como prueba de jarras, que es una prueba experimental que simula los fenómenos que ocurren en el floculador y sedimentador mencionados. En cada una de estas jarras se coloca el agua a tratar, que puede ser una muestra de agua superficial o una muestra de agua artificial. Esta tiene un cierto grado valor de turbiedad y es provocada por partículas coloidales que tienen la misma carga. Esto hace que estas no se puedan juntar y formar partículas más grandes. Debido a esto, se adiciona una sustancia llamada agente coagulante. El más utilizado es el sulfato de aluminio. Como se muestra en animación, la muestra se agita a altas velocidades por poco tiempo y el coagulante hace que los coloides que tenían carga, la misma carga, ahora tengan una carga necesaria para que se puedan juntar y volverse más grandes. Al finalizar la coagulación, se disminuye la velocidad para dar paso al proceso de floculación. En este se busca que las partículas formadas en la coagulación incrementen aún más su tamaño uniéndose entre ellas y formando floculos. Se pueden utilizar sustancias que ayudan al coagulante a formar floculos más grandes, conocidas como coadyuvantes o floculantes y el ejemplo más común es la poliacrilamida, pero también se ha optado por agentes naturales como la moringa o el almidón. A diferencia de la coagulación, la floculación es un proceso más tardado y se permite una agitación lenta en periodos de 20 a 30 minutos. Al finalizar, se detiene la agitación y se deja sedimentar la muestra. Así, las partículas que antes eran muy pequeñas para sedimentar por gravedad, ahora tienen el peso suficiente para hacerlo. Para observar computacionalmente este proceso, para su estudio, se puede utilizar la dinámica de fluidos computacional o CFD por sus siglas en inglés. Esta es un área de la mecánica que utiliza métodos numéricos para resolver formulaciones matemáticas que permitan entender el comportamiento de los flujos de fluidos y transferencia de calor y masa. Los problemas CFD están regidos por la ecuación de transporte, en la que podemos sustituir nuestra variable de interés según las características de nuestro problema. En este caso, a nosotros nos interesa conocer la dinámica en una prueba de jarras. Para esto están involucradas las tres componentes de velocidad y presión y la ecuación de continuidad. Los modelos matemáticos correspondientes para estas variables son las ecuaciones de continuidad y momentum. Estas ecuaciones se pueden resolver por diferentes métodos de acople y es aquí donde se hace uso de un sistema o software que cuenta con el algoritmo adecuado para su solución. La información que podemos obtener de un análisis CFD es la distribución de presión, velocidad, fuerza de arrastre, distribución de fases. Y en la figura 1, aquí lo que se realizó es un modelo de la caída de presión en una válvula industrial. Este es un ejemplo de un resultado que podemos obtener en un análisis CFD. El objetivo de este trabajo consiste en utilizar CFD para el estudio del proceso de coagulación-floculación utilizando el almidón de malanga como agente floculante natural. Se inició con la síntesis de almidón nativo, en la cual se trató al tubérculo de malanga para obtener de él una sustancia parecida a la harina. Luego se realizó un muestreo para obtener una muestra de suelo y se le realizó un pretratamiento que consistió en secado, triturado y tamizado. Para la primera prueba de jarras, ésta tuvo el objetivo de conocer la dosis óptima del agente floculante haciendo uso de una muestra de agua superficial que se creó con la muestra de suelo muestrada y previamente tratada. Ésta se basó en la norma estadounidense ASTM de 2035 del año 2013. Ésta indica que, bueno, recomienda que la gente coagulante tenga una concentración al 1%, es decir, que por un litro de agua se adiciona un gramo de sulfato y también recomienda velocidades para la coagulación y la floculación, que son de 120 revoluciones por un minuto y 30 revoluciones por minuto por 30 minutos respectivamente. Para la sedimentación recomienda 15 minutos. Para la dosis óptima, para la prueba de la dosis óptima se siguió el mismo procedimiento, pero en la floculación se adicionó la suspensión de almidón al 0.5%. El análisis de imagen es una técnica que permitió contabilizar el tamaño de los flóculos durante la floculación. Se tomaron fotografías en periodos de 5, 10 y 15 minutos de ambos experimentos con la dosis óptima ya conocida y se procesaron en un programa llamado ImageG que exporta una base de datos con el número de partículas y su tamaño. El análisis CFD se realizó utilizando el programa ANSYS Fluent. En primer lugar, este software permite escoger los componentes con los que se trabajará el modelo. En este caso, se inició creando la geometría para nuestra simulación. Un punto muy importante en los modelos es que solo se deben diseñar los cuerpos indispensables para la realización de la simulación. En este caso, solo se consideró el dominio de fluido, que es agua, y la paleta, que es la que genera la agitación, el mezclado. Con base en otros trabajos, determinamos que el eje de la paleta no es necesario y se puede omitir en la simulación, ya que de no hacerlo y crear toda la geometría, inclusive la de la jarra, que incluye el aire, se generarían más puntos de cálculo que harían más largo y tedioso el tiempo de simulación. El siguiente paso fue el mallado, que consiste en la creación de puntos distribuidos sobre un campo de cálculo, en este caso el cuerpo de la jarra. En cada uno de estos puntos se reemplazan las ecuaciones diferenciales mostradas anteriormente con un sistema de ecuaciones algebraicas discretas. Se debe procurar concentrar más puntos de malla en la región donde existan altos gradientes en la variable de análisis, como la región que rodea a la paleta. Cuando ya tenemos la geometría y el mallado listos, se puede proceder al uso de Fluent. Esta interfaz nos permite seleccionar los parámetros necesarios para la simulación. Se inicia estableciendo los modelos. Para esta simulación se utilizó el modelo multifásico eureliano, que permitió seleccionar dos fases, agua y suelo, así como las densidades de estas. También se utilizó el modelo viscoso K-épsilon y el modelo de balance de población, en el cual este nos permite establecer el tamaño de partículas obtenido en el análisis de imagen en la base de datos del programa. Posteriormente, seleccionamos los métodos de solución y los parámetros de inicialización, que nos permiten establecer, por ejemplo, la turbiedad inicial de la muestra, que fue de 200 unidades de turbiedad. Bien, los resultados obtenidos en el análisis de imagen nos permite visualizar los flóculos que se procesaron en el programa, obteniendo flóculos muy pequeños en la prueba sin floculante y notablemente mayores en la prueba con floculante. A los 15 minutos se observó mayor proporción cuando no se utiliza floculante, ya que los flóculos formados no son tan grandes como los obtenidos en la otra prueba. El perfil de velocidad mostró un valor de 0.14 metros por segundo. A partir de los 2 segundos, este perfil se mantiene constante y solo presenta cambios en las esquinas de la jarra, los cuales demuestran funcionar como deflectores, frenando la velocidad del fluido y permitiendo una trayectoria más uniforme. Los resultados de la simulación CFD a los 60 segundos permitieron visualizar el proceso de sedimentación en ambas pruebas, pero la prueba con floculante, al ser la que mayor tamaño de partículas tenía, mostró más aglomeración de partículas sedimentadas que la prueba sin floculante. También se empieza a notar la tendencia a crear la espiral característica del sedimento en las jarras, como se muestra en la fotografía. En conclusión, la malanga tuvo un excelente desempeño como agente floculante y su alto contenido de almidón permitió obtener un rendimiento aceptable. El análisis de imagen permitió observar el crecimiento de las partículas, demostrando que con almidón como floculante la procursión de partículas más grande incrementa. Y la simulación CFD, utilizando un modelo de balance de población, resultó capaz de representar la sedimentación de las partículas en el proceso de floculación. Muchas gracias por su atención.